Yo, te digo Calderón, como más, los bandoleros Aunque digan que soy, un bandolero donde voy Le doy gracias a Dios, por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao, y con mis ojos colorao Con mi trato activao, ustedes conmelo andao Oye, a mí me importa poco lo que se diga de mi gana Y Alandrón y yo somos socios de la avenida Fue el bandolero como el mister politiquero Que se robó todo el dinero y lo postularon de nuevo Como opina, si fuera Caldeodomoma Nos daban conspiración, la llave bota Y yo no soy ejemplo, mi respeto al tempo Si único delito fuese en el talento Que tú quieres que yo escriba, guasimilla mentira Sé que el D.I.A. me tiene en la mira Yo estoy claro, claro, mis impuestos pagos Critican si trabajo, critican si soy vago Y hago en primera y me tratan de segunda Así que a nadie le encanta como el negro tumba Yo soy tu cuco, tengo el trauco Conocido mundialmente como el maluco Que digan que soy un antolero donde voy Le doy gracias a Dios por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao y con mis ojos colorao Con mi tato atimao, usted reto me lo ha andao Era, diablo que es chedeo Recogí un caso y apuntaron el dedo Ya no era el rey del perreo Ahora era teclado Y otro posible reo Que me metieran preso, todos dijeron, más los veo